Báilalo, báilalo, dice El sabor, el sabor, el saborcito Para mi gente bailadora Ay mama Soy de pura costa chica Donde reinan los quereres Donde los hombres son hombres Y las mujeres, mujeres Donde nacen marica Y los que nacen se mueren Ay, 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 dice El sabor, el sabor, el saborcito Desde que vivo en el mundo No he visto conformidad Solo los palos del monte Viven en plena amistad Cuando cae uno sobre otro Nos dicen, hazte pa' allá Y epa, le dice Música Hasta la barranca se oyen Los gritos del calzón verde La mujer cuando es celosa Hasta la cola lo mueve Ay, 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 dice Música Florecita de aquel bocote Más blanca por todos los santos Nunca me verás tus ojos Derramar por ti algún llanto Ya estará jabón de olor Ni que te perfumaras tanto ¡Échale! Música Súbele, 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 súbele Y qué sabor, qué sabor Como me gusta Francisca La sobrina de don Diego Porque cuando la enamoro Me dice luego, luego Cuando ella se pone visa Yo me estoy poniendo ciego Ay, ay, ay Música Música Y llegó el sabor, llegó el sabor Y esto es La iguana Y no se muevan No se muevan Porque los muerden Porque los muerden Deseo Música Si quieren comer iguana Yo se los voy a buscar Si quieren comer iguana Yo se los voy a buscar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar Uy, uy, uy Qué iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, uy, uy Qué iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que se mete al hoyo Uy, uy, uy Que ya se metió Música Y así lo baila El amigo Sotunto Martínez Música Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy No más Música Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy, uy, uy Qué iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, uy, uy Qué iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que se mete al hoyo Uy, uy Que ya se metió Y amas y caballeros Una vez más con ustedes Sus amigos de hoy siempre Tommy Santiago Y su sensación musical Y venga el sabor, venga el sabor Y con esa temita saludamos A toda la gente de Tierra Caliente Especialmente A la ingeniera Gudelia Cuevas Hernández Hasta allá en San Sebastián Nopalera Yepa, yepa, yepa Dice El puro sabor El puro sabor Gozalo, gozalo, gozalo 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 Gracias.